Así como el alba Como Jesús yo quiero ser Quiero vivir como Él Así como el alba quiero yo crecer En sabiduría y gracia Como Jesús yo quiero ser Quiero vivir como Él Siendo puro y bondadoso Obediente, leal y fiel A la estatura de Jesús Yo quiero crecer Como buen conquistador Su ejemplo seguiré A la estatura de Jesús Yo quiero crecer Como Jesús quiero crecer Así como el alba quiero yo crecer En sabiduría y gracia Como Jesús yo quiero ser Quiero vivir como Él Quiero vivir como Él Quiero vivir como Él Siendo puro y bondadoso Obediente, leal y fiel A la estatura de Jesús Yo quiero crecer Yo quiero crecer Siéntale, leal y fiel A la estatura de Jesús Yo quiero crecer Como buen conquistador Como buen conquistador Amén 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 Gracias.